¡Suscríbete al canal! Busca la alianza, Israel Khan la pone Khan, cuidado con el bote, Carvalho Lo inteligente de Carvalho es que no deja que la pelota le pique, porque si la pelota le pique, ahí es chau Porque venían dos al rebote Así es Ahí está Apagando Khan, 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 Khan Toca alianza, avanza alianza, centro, cuidado que hay Piocian Y el gol que iba a hacer Si es el armenio Importante el partido en cuanto a minutos Si, va a entrar Israel Khan por Atoche Por Atoche Con otra característica de juego Con otra capacidad de elaboración Con otra función en la cancha Porque alianza necesita justamente Que la pelota salga limpia Que salga redonda, que salga por abajo Y tiene el libro Y tiene el libro, ah Música 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 Gracias.